Este domingo, 13 de febrero de 2022, esta es la información en Horacero.mx Veracruz acumula 26 casos de dengue en las primeras cinco semanas del año. Es el segundo estado del país con más casos de la enfermedad. La entidad veracruzana registra cinco incendios forestales en el presente año. La Procuraduría Federal del Consumidor pone en marcha un operativo para evitar abusos del comercio durante este 14 de febrero. Resguardan a 26 migrantes interceptados en el municipio de Llanga, Veracruz. Hay un detenido por el presunto delito de tráfico de personas. La Comisión Nacional del Agua prevé caída de nieve en el cofre de Perote y en el pico de Orizaba este domingo. Se pronostican lluvias en las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Mizantla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, al igual que en la región de los Tuxtlas. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!